¿Eras camarero, profesor de Icastola o estudiante en paro y de pronto? ¿Eres edil de un municipio? Pues no te preocupes porque aquí llega... ...el Curso Bildu de Gestión Municipal, con visitas guiadas a los ayuntamientos para que conozcas su funcionamiento. Aquí está el salón de plenos, que es donde se toman las decisiones que afectan al municipio. Qué interesante. Yo solamente conocí al ayuntamiento por fuera de hacer pintadas y tirar huevos. Pero de eso hace ya mucho tiempo. ¡Con una erzaña! Venga, vámonos antes de que nos empapen el... ¡Qué tranquilos! Los erzañas ahora son vuestra seguridad personal y podéis darles órdenes y todo. Con clases teóricas para sacar al político que hay escondido tras tu apariencia de antisistema. Problema práctico. Hay que gestionar los residuos municipales y hay que optar por el reciclaje. ¿Qué podemos hacer? Un referéndum para la independencia. A ver, ¿a qué nos preocupamos por los problemas del día a día? La circulación, el alcantarillado... El paro, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer con el paro? Hombre, pues podemos contratar a gente de las instituciones para que quiten las banderas españolas del ayuntamiento. Curso de gestión Bildu. El único que garantiza resultados visibles. ¿Pero cómo? ¿Qué sorteo legal? Que aquí nos ocupamos de gestionar otros problemas. No, si pedimos su legalización para que el marrón se lo coman ellos, que al fin y al cabo son los que saben de política.